¿Cuál es la historia de la victoria? Hay victorias que tienen un precio enorme, un precio gigantesco, hay victorias que terminan convertidas en derrota, ¿pudo ser esto lo ocurrido ayer en el Brasil? ¿pudo ser? Ya lo veremos, detenidamente estudiaremos estado por estado donde ganó y donde perdió Lula da Silva. Lo cierto, de acuerdo a los informes que íbamos recibiendo ayer, es que Lula ganó en todos los sitios donde se tardó más en llegar el resultado electoral. Porque están más alejados, porque son más pobres, porque son más distantes, porque tienen medios de comunicación menos expeditos. Todo el Brasil desarrollado, todo el Brasil muy rico, como lo es gran parte del Brasil, le dio un triunfo incontestable a Jair Bolsonaro. Claro, esa es la realidad. Con otra victoria como estas, y estará perdido, dijo, y desde entonces se habla de las victorias pírricas. Una victoria que tiene tan alto precio, que más parece una. Puede ser esto lo que haya sucedido ayer en el Brasil, todo parece indicarlo. El Brasil es un estado federal, los Estados Unidos del Brasil, en los estados de mayor desarrollo económico, de mayor desarrollo social, en los estados más ricos, ganó Jair Bolsonaro, y ganó por amplio margen. Se dice que la victoria en Sao Paulo, que es un estado que puede competir con varios países europeos, en su nivel de desarrollo, en sus niveles de riqueza, de ilustración de su gente, parece que ganó Bolsonaro 10. Eso fue lo de ayer. En cambio, en los países, los restos, perdón, los estados, los restos, los estados muy pobres, los estados muy lánguidos, los estados que necesitan mayor cantidad de asistencia, los estados centrales que no tienen cómo mantenerse, en los estados, ganó la Silva. Y ustedes lo podían comprobar ayer. Iba ganando siempre Bolsonaro, y de pronto empezó a reducirse la distancia, que lo separaba de Lula da Silva, y se redujo, y se redujo, hasta que finalmente ganó Lula da Silva, por un estrechísimo 1%, 1 y algo por ciento. Una victoria inmensamente estrecha, pero compuesta además por victorias en los estados más pobres, más necesitados, menos desarrollados, de gente menos informada. Esta será una presentación que les haremos a ustedes en el curso de los próximos días. Claro que las reglas de la democracia son así. Es la mitad más un voto, y eso fue más o menos lo que tuvo Lula da Silva. Pero no ganó el Congreso de la República. Tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, los triunfos de Jair Bolsonaro fueron enormes, incontestables. Lula da Silva tiene que pactar con ellos. Lula da Silva no tiene poder suficiente, no tiene espacio político para hacer lo que le venga en gana, como lo hizo en sus dos primeros mandatos. Lula da Silva tendrá que negociar. Es lo que nos parece. Ya lo veremos y se los contaremos a ustedes en el curso de los próximos días, de que esta fue una victoria pírrica. Lula da Silva esperaba obtenerla, pero por amplísimo margen. Se hablaba de unas diferencias del 10, del 12, del 15 por ciento. Fue una diferencia de poco más del 1 por ciento. Es decir, una victoria pírrica. Ahora tendrá que pactar. Ahora tendrá que entenderse. Con estados ricos, donde es minoritario, basado en estados pobres, donde es mayoritario. Es decir, donde se necesita más del apoyo oficial. La victoria de Lula da Silva parece una victoria pírrica. Hablaremos de ello en los próximos días. ¿Qué fue lo que ocurrió en Brasil? La verdad es que tenemos un presidente, otro presidente de izquierda, al que probablemente le vaya tan mal como le ha ido a todos los demás presidentes de izquierda, como le está yendo a Gustavo Petro, como le está yendo al presidente de Venezuela, desde la época de Hugo Chávez y ahora Nicolás Maduro, como le está yendo al gobernante del Perú, como le está yendo al gobernante de Chile, como le está yendo a los gobiernos de izquierda en América Latina. Les está yendo muy mal. De manera que el sentido pendular de la historia, la historia va y viene, va y viene. La derecha y la izquierda. Es posible que regrese, pero que regrese con pasos más acentuados y más definitivos de los que ha tenido ahora en favor de una izquierda atomizada, incompetente, falta de ideas, falta de éxitos, de éxitos reales. El triunfo de Gustavo Petro en Colombia también pudo ser una victoria pírrica. Ganó la izquierda, es verdad, pero ¿cómo ganó? ¿Cómo se impuso? ¿Y qué tenemos ahora? En tres meses ya van tres marchas de protesta. Tres, llenas de espíritu patriótico, llenas de paz, llenas de la formulación de una oposición total a Gustavo Petro, sin disparar un tiro, sin quemar un vidrio, sin proceder a ninguna de las formas de violencia a las que procede la llamada primera línea. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia entre lo uno y lo otro? Señores, derrota ayer de la derecha. Es verdad, ganó Lula da Silva, pero una derrota, una victoria que sabe a derrota. En otras palabras, un triunfo pírrico parece que fue lo que obtuvo Lula da Silva el día de ayer. El dato que nos traen es que Bolsonaro ganó en 14 estados y Lula en 12, pero es que no es lo mismo un estado como el estado de Sao Paulo, que tiene niveles de desarrollo económico y de desarrollo social y cultural parecidos a los de cualquier país de Europa, a los estados del nordeste, que son estados paupérrimos, con una situación social muy difícil, con una situación económica harto compleja. De manera que hay que hacer ese estudio. No simplemente es el dato que ya pues dice algo, de que Bolsonaro ganó en 14 estados y Lula ganó en 12, pero ¿cuál es 14 y cuál es 12? ¿Con cuáles niveles de riqueza, de desarrollo económico, en cuáles estados triunfó Bolsonaro y en cuáles estados Lula da Silva? ¿No les parece? Sí, señor. Entendiendo por los datos que estamos revisando en estos momentos de lo que ocurrió en las elecciones, que lugares como Mato Grosso, como Minas Gerais, como Río de Janeiro y otro, Sao Paulo, ganó Bolsonaro, que son de los que tienen importante per cápita en el Brasil, o sea, estados ricos, quiero decir, o por lo menos económicamente mejor que el resto. No, es que Sao Paulo es un estado que tiene el desarrollo que tiene cualquier nación europea de ese tamaño, es que ese es un país de dimensiones continentales. Sí, se compara con Rumanía, de hecho, en cuanto a su capacidad económica. Bueno, estudiemos eso con cuidado, además no vamos a aventurar juicios sobre estudios que no hemos hecho. Miremos en qué estados triunfó Bolsonaro, en qué estados triunfó Lula da Silva, porque la composición del parlamento es completamente favorable a Bolsonaro. ¿No? Mire, yo aquí de mar, doctor Fernando, perdónme, les meto la cucharada en este al oído, les tengo una lista de los estados que ha ganado cada uno de los candidatos. Me perdono a nuestros oyentes mi portugués, porque a lo mejor no es tan bueno, pero como decía de mar, doctor Fernando, sí, mire, Jair Bolsonaro ganó en Mato Grosso, en Rondonia, en Acre, en Minas Gerais, en, perdón, Minas Gerais es de Lula, ganó en Mato Grosso. A ver, a ver, a ver, a ver, Minas Gerais es de dónde, ¿no? Sí, es de Lula, ganó Lula en ese, perdón que yo me equivoqué, Minas Gerais lo ganó Lula. Mato Grosso, Mato Grosso del Sur, Sao Pablo, Paraná, Santa Catarina, Río Grande del Sur, Goyas, Rondonia, Acre, Roraima, muy pegadito a Venezuela, Amapá, Espíritu Santo y Río de Janeiro son de Bolsonaro. Esos son los de Bolsonaro. ¿Dónde ganó Lula, doctor Fernando? En Amazonas, en Pará, en Tocantis, en Minas Gerais, como les acabé de decir, en Bahía, también en Piauí, en Marañao, en Ceara, en Río Grande del Norte, sí, Ceara, tiene toda la razón, tiene allí una tilde, en Paraíba, en Pernambuco, en Alagoas y en Sergipe, allí también ganó Lula, sí, no, no conozco, si me perdonan allí, no sé, sé que Sao Paulo, obviamente, es uno de los estados más industrializados de Brasil, pero no sé cómo son los otros, doctor Fernando, no lo tengo muy... Bueno, lo vamos a estudiar, porque aquí no hacemos periodismo improvisado, hacemos periodismo serio, hacemos periodismo de estudio, luego vamos a estudiar la parte industrializada, industrializada y la parte donde está la grande agricultura. Brasil es uno de los países agrícolamente agrícolas, hablando desde el punto de vista agrícola, más desarrollados que hay en el mundo. En varios productos, el Brasil es el número uno o el número dos de la producción mundial. Tenemos que examinar todo eso, para darles noticia cierta, de dónde estuvieron los triunfos de Bolsonaro y dónde estuvieron los triunfos de Lula da Silva. Extraña, Minas Gerais es un departamento, es un estado supremamente rico. Usted dice que allá ganó Lula da Silva, ¿verdad? Sí, señor, con el 50.2% de los votos, frente al 49.8% de Bolsonaro, pero es un estado que ganó Lula da Silva. Prácticamente un empate, prácticamente un empate. Sí, es que en casi todos, doctor Fernando, la diferencia es poca. Si hay una diferencia grande en algunos estados, por ejemplo, en Sao Paulo, Lula, perdón, Bolsonaro ganó con un 55.27% frente al 44.73% que obtuvo Lula, pero es que en otros la diferencia es de un punto o dos puntos. Está bien interesante el resultado. Y en otros sí hay una gran diferencia, como por ejemplo, en el estado de Acre, esto imagínese, Bolsonaro ganó con un 70% de los votos frente al 29 de Lula. O sea, sí hay unos en los que la diferencia es muy amplia y otros muy pequeñita. ¿En Acre ganó Bolsonaro? Sí, señor, ganó Bolsonaro con el 70.3% de los votos en ese estado. Bueno, tendremos que examinar los niveles de riqueza de PIB per cápita de los distintos estados para que lleguemos a conclusiones que le podamos proponer a nuestros oyentes. Para mí se trata de un triunfo pírrico. El Congreso, las dos cámaras están en manos de Bolsonaro, ¿verdad? Sí, señor, entiendo que la mayoría en el Congreso es de los conservadores, de los partidarios de Bolsonaro. Sí, señor, eso sí lo han dicho en todos los medios de comunicación, que tendrá difícil Lula ese tema, porque el Congreso va a ser mayoría opositora. El Congreso con mayoría opositora, las zonas industrializadas, las zonas agrícolas más fuertes, todo eso lo tendremos que estudiar con cuidado, Cindy, no podemos... Sí, señor, lo haremos, doctor Fernando, lo haremos, y en los próximos días tendremos entonces un informe más claro estado por estado de los resultados.